¿Qué es la Junta Electoral Municipal? Queremos informarle que en estos momentos estamos ubicados en Teculután, Zacapa, exactamente en el Salón Municipal, donde estamos con Hugo Salguero de la Junta Electoral Municipal, que nos informa cómo se han desarrollado las elecciones durante este momento. Mucho gusto, buen día. Pues el proceso electoral en nuestro municipio ha marchado de una manera bastante buena, porque hemos estado teniendo aceptación por los votantes y aparte vemos lo más importante que ha estado en paz, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. ¿Cómo cuántas personas se han acercado a votar? Aproximadamente ahorita van alrededor de 1.500 personas, desde las 7 de la mañana que aperturamos las votaciones. ¿Cuántas esperan o están escritas para que hagan aquí su voto? Esperamos más de 11.000 personas. Cuénteme, hágame una invitación para las personas que aún no han venido de este municipio. Claro, exhorto a las personas que aún no han venido que vengan a emitir su sufragio, ¿verdad? Porque es decisión del pueblo y es una fiesta cívica que hay que disfrutar todos como ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias. Este es mi reporte, Maynor Pelén y Ricardo Castro para el Diario de Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!